La Sijín, ay Dios mío, no yo creo que ya vamos muy avanzados, ya estamos en la parte, precisamente ayer me informaban que ya iniciamos la parte de entregas, creemos que ya una de las primeras visitas de nuestro director general de la Policía Nacional, creo que va a ser que nos acompañe a la entrega, a la inauguración de esta infraestructura que tanto le va a servir a Casanare, a Yopal y lo más importante, a la comunidad de Yopal. Muchísimas gracias, es un honor ser policía.